¡Suscríbete al canal! Se te trae un poco, no me voy a botrar. Bueno, corre. ¿Cómo te ha parecido aquí? A la incontecta del barco. Tengo la vintola del barco. Bueno, un rato para todos. Porque hay una kilómetro para las 5, 4, 5 y otra para el barco. ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh!